Enrique Lliopis, Cielito del Paraguay, Elio Romero por Enrique Lliopis. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va, don Gato? ¿Y vos? Muy bien. Todo bien. Muchas gracias. Gracias, Corriente. Eso era el otro día en el festival de Chavamé, en Corriente. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? ¿Cómo va? 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 La obra Cielito del Paraguay, ¿no? ¿Cierto? Que reúne, justamente, todas aquellas canciones? ¿Eh? Que me permitió profundizar en la obra de Elvio Romero y, a través de la obra de Elvio Romero, conocer el maravilloso y el misterioso mundo del Paraguay. Por eso cada vez que canto las canciones que componen este cielito del Paraguay, recuerdo aquello que sentenció Joséfina Plá cuando decía que al leer la poesía de Elvio Romero se escucha la voz de un pueblo reclamando su lugar en el coro de la libertad. Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay. Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay. Al ver el avenir el cielo se abrió, pregunté su nombre, me dijo que no, si a dónde vivía y me lo negó, le acerqué una rosa y un clavel punzo, le miré a los ojos, le miré a los ojos, me dijo que no. Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay. La besé de pronto y se me alejó, vestidito blanco de color de albor, andar de paloma que apenas voló, le dije dos cosas y se sorprendió, le acerqué la cara, me dijo que no. Cielito, cielo, cielo, que sí, cielito, cielo, que no. Cielo de una luna esquiva, que una noche me alumbró. Le indiqué un camino, me dijo que no, le pedí el tesoro que siempre escondió, le pedí rogando, le ofrecí una flor, me acerqué cantando, le conté mi amor, me acerqué a sus labios, me dijo que no. Cielito de mis amores, de mis horas de cantar, cielo de siete colores, cielito del Paraguay, cielito, cielo, que sí, cielito, cielo, que no. Cielo de una luna esquiva, que una noche me alumbró. Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay. Cielito, cielo y más cielo, que sí, cielito de mi desvelo. Peñolillo del valle, tus ojos bajo esas cejas, son un resol mañanero, dos diamantes entre rejas, dos joyas en su alajero, palomita mi lucero, por las noches cántame, cántame como yo quiero.